Episodio 48 del audiolibro de Tu Voz, Tu Sanación de José Manuel Saez Sánchez Práctica, lo que es, es para avanzar. Desde esa comprensión y aceptación global de todo lo que es ahora y en cualquier remoto pasado, vamos a interiorizarnos y dejar que fluya todo lo que es, sin juzgar si es malo o bueno. La totalidad de la experiencia humana se concentra en nuestro interior, lo bondadoso y lo malvado, todo lo que hemos sido y hemos visto en nuestra vida. Estamos inmersos en un mundo de experimentación que con toda seguridad hemos venido a compartir con los demás. A pesar de tantos años esperando como perdidos, sin saber, comprendemos que en la aceptación total del todo, por un momento todo cuadra, observándolo como una experiencia completa como desde arriba, el pasan, se completa. Lo maravilloso de todo esto es encontrarnos acompañados en el proceso. Reconocemos a los compañeros igualmente abiertos a la integración y la aceptación completa de todo cuanto son. Nos reconocemos como iguales y en esa aceptación absoluta nos sentimos impulsados a celebrar la victoria de sentirnos unos a otros totales, sin hacer esfuerzo, como quien recibe gracias a la aceptación la herencia que le corresponde, por derecho de nacimiento, libres para decidir y caminar. Podemos iniciar el canto conectados con ese saber que somos plenos y libres de todo condicionamiento gracias a la aceptación consciente de que algo más grande nos justifica y nos contiene, y nada de eso delimitado que creíamos ser, somos. Gracias a esa certeza podemos aceptar toda circunstancia presente o pasada que vivimos bajo su yugo y la dejamos que se disuelva y unifique como lo que es, energía cualificada en cada caso para un mismo fin. Permitirnos representar en nuestro mundo sucesivas situaciones en las que vernos reflejados para lograr llegar hasta este momento de liberación. Podemos observar como nuestro punto de atención está estrechamente unido con la conciencia de existir y que éste va de un lado para otro. A veces se traslada a lo que nos pasa en el día a día. A veces ese mismo punto de atención o capacidad de reconocernos, en otras ocasiones, se traslada a nuestro mundo interno, y en ocasiones, con gran profundidad, de forma que sin pretenderlo, estamos sin memoria, sin mente, sin pensamiento, profundamente presentes. Pero podemos observar que el que atiende es siempre lo mismo. El punto de atención está estrechamente unido con la sensación de existir, de estar vivos, a veces respirando, a veces sin respirar, a veces dormidos, a veces despiertos. Identificar ese punto que es nuestra presencia, ver cómo cambia y se sumerge en diferentes experiencias, a veces sufrimiento, a veces dolor. Ese es el que observa, el que verdaderamente está vivo y al tiempo, no es nada de lo que ocurre en este plano físico. Está como flotando en las experiencias. Ese es el punto de conciencia y ese somos nosotros, que nos prestamos a una cosa o la otra, pero el factor común es el observador que da vida al actor. Lo decidimos nosotros en un plano de conciencia superior, pero nosotros estamos fuera de lo que hacemos y de los retornos que produzca lo que hacemos. Si asimilamos esto, alcanzamos un punto de libertad de acción interesante. Ahora voy a ser un personaje en el trabajo, porque va bien. Ahora, otra cosa. En todos esos movimientos, ese que sabe que soy, vive e intercambia energía. Todo lo que hace y experimenta lo puede hacer gracias a que recibe una energía que le sustenta y le cualifica en el modo en que realiza una acción a través de la cual nos identificamos que somos. De esta forma, recibimos el sustento para ser lo que creamos ser. Lo que creas ser. Si simplemente por un instante dejamos de hacer algo y adquirimos esa inmensa libertad de no hacer nada, o simplemente dedicar esa energía a percibirme libremente, al margen de lo que haga, de donde esté, simplemente dedico a darme cuenta de que soy lo que existe, si se cree algo, sin creerme nada. En ese estado de conciencia, de que el que observa cualifica la energía en ser algo muy concreto, vemos como el caudal de energía que recibimos tiene que ver, en orden de magnitud y cualidad acorde, con eso que hemos decidido ser. El aflujo de energía será a ese nivel. Si lo que queremos es ser la totalidad, posiblemente recibiremos una energía neutra que nos lleva a un estado de paz absoluta, a la integración con el todo. Podemos identificar dónde queremos estar. Si queremos ser un personaje, podemos serlo, con todo lo que conlleva. Hemos sido ya miles de personajes. Nos dicen que en miles de vidas y muchas veces hemos estado en personajes, experimentando lo que eso significa. Podemos estar por un momento conectados con esa energía neutra, abriendo todos los canales, permitiendo que el todo colme nuestro interior, sin reflejar ninguna intención, pues si la tenemos, limitamos la experiencia de la totalidad. permanecemos en la energía neutra, disfrutando de la realización, sabiendo que ya lo hemos sido todo, al tiempo que lo dejamos estar. Sin necesidad de mostrar nada, ni a uno mismo ni a los demás, nada necesitamos para ser. Imaginar que a partir de hoy vivimos de este modo, y reconocemos en todo un ser igual a nosotros, donde cada persona sea una imagen de la totalidad, al igual que en este momento podemos percibir en nosotros, viviendo tal cual decidieron experimentar. Permitir que esto se haga realidad, porque está en nuestro plan de vida, y porque podemos creer y aceptar que ya fuimos todo cuanto vemos. De forma que nuestro plan de vida es el plan de vida de la humanidad completa. En este mismo momento percibimos y liberamos a toda manifestación de limitación en nuestra visión. La tierra entera recibe esa energía neutra de la totalidad. En este momento permitimos que desde el centro de la tierra, esa energía de totalidad se expanda, como instintivamente, sin motivar nada. La energía es inteligente, hace su trabajo, y fluye allá donde encuentra una puerta abierta. No depende de nosotros. La energía es la totalidad, el universo. Se distribuye uniformemente como el agua en un pantano mostrando el mismo nivel. Los infinitos caminos de expresión de las miríadas de seres fluyen por sí mismos sin posibilidad de control. Si acaso ser copias gemelas unos de otros les da la opción de la integración y, a través de ellas, de la sanación. Nos hacemos transmisores de ese fluir, la energía manifiesta el fin último. Sonreímos, toda circunstancia, sin barreras ni conceptos. La existencia de algo en la materia manifiesta siempre una intención de manifestarse. Cualquier cosa que ocurre tiene detrás un deseo de que algo se experimente o se procese. Cualquier cosa. Si nos armonizamos con esa intención, que seguramente desconocemos, todo se equilibra y se armoniza y corre a favor de lo que ha de ser. Lo que ha de ser no es permanecer en un estado de sufrimiento, ni de conflicto, ni de belleza, ni de armonía. Ninguna de esas manifestaciones son estáticas. La juzguemos como buena o mala. De hecho, el juicio tiende a retener el estado que juzgamos, evitando la experiencia de lograr un efecto evolutivo. Cuando padecemos una enfermedad como el cáncer o cualquier otra, lo peor que podemos hacer es pensar, soy el cáncer. De repente emitimos un juicio que es como una sentencia. En vez de eso, hemos de saber que es un estado que impulsa una evolución. Como cualquier otro estado por el que transitamos, lo juzguemos o no, nada permanece. Hay una energía que está por encima de todo. Todo lo que ocurre está encaminado para llegar allí. La energía base del universo, que la denominamos amor, es un amor incontestable, no sujeto a ningún tipo de manifestación aquí en lo físico. Es el gran misterio. Cualquier estado temporal, sea bueno o malo, van dirigidos a llegar allí. Según nos aproximamos a ese lugar, es lógico que experimentemos bienestar. Es lógico que las causas que ahora consideramos como malas, se vayan transformando en algo más parecido cada vez a lo que deseamos y anhelamos. En ese largo camino, muchas veces nos resistimos a muchas condiciones o estados, y esa es la causa de nuestro sufrimiento. Relativizar todo lo que ocurre día a día, y asumirlo y aceptarlo tal cual es, ya que desconocemos la causa y el interés. Es la mejor manera de que se produzca algún movimiento, y que todas las situaciones adversas se vayan transformando y vayan siendo más acordes con el estado al que nos acercamos, con una velocidad mucho mayor de lo que imaginamos. Simplemente dedicando cada vez más tiempo a conectar con esa energía neutra de la presencia y de la totalidad, donde se desvelan los misterios, fuera de nuestros juicios, creencias y conclusiones. Práctica, conectar con la energía neutra, no cualificada. Vamos a iniciar una práctica con esa energía neutra, a través de la respiración. Vamos a percibirla como energía neutra sin cualificar por nosotros, es decir, en el punto desde donde nos llega, antes de ser tocada, cualificada, coloreada. La vamos percibiendo en el presente, como entrando por una puerta, ahora, aquí, para comprobar que podemos conectarla con la respiración y el cuerpo. Romper con la creencia de que no se puede experimentar todo esto con el cuerpo. La energía neutra está mucho más presente que cualquier experiencia en el cuerpo, en el día a día. Simplemente con dejar que nuestras creencias no toquen esa energía, nos permita ver la luz y el amor que hay en ellas. Iniciamos mediante esa conexión consciente con la energía neutra, una respiración consciente dejando que entre el sonido poco a poco. Como hemos conectado, la energía neutra es la que soporta toda la experiencia humana, por completo, como una sola intención. Vamos a permanecer en el canto abriéndonos a la energía neutra que impulsa cualquier personaje en esta vida o en cualquiera. En nosotros o en cualquier ser creado. La energía neutra resulta grata y suave, ya que no se manifiesta en modo alguno, sino que nos permite estar en un estado de perfecto equilibrio y paz. Es el sumatorio de cualquier cualificación posible, existente y por existir. Al no cualificar mediante nuestras creencias la energía, observamos como ésta está presente en esa luz y amor, en todo cuanto podemos ver, sean cosas o personas a nuestro alrededor. Permitimos que nuestra voz sea expresión de esa energía neutra y luminosa. Estamos en esa percepción el tiempo que deseemos. Cuando ponemos la atención en algo, le aportamos la energía que se pone a nuestra disposición para tal fin. El creador original, para experimentarse, creó copias de sí mismo detrás del espejo. Cada copia emuló esa acción intentando no verse, ya que si se vieran a sí mismos, no se lograrían ver como diferente cosa. Con ello, cada uno creó su mundo y sus copias. En nuestro sistema individual tenemos una copia gemela del creador, que para experimentarse individual, al margen de otros creadores, creó un alma en el que se almacenan los recuerdos de su vivencia individual, creándose una memoria, karma, unida a ella para asegurar su experiencia en el camino de separación. Esa alma genera diferentes formas de experimentar el camino que comenzó el ser en forma de vidas creíbles en sí mismas, mediante un inicio cada vez como una vida nueva, en blanco, dejándonos evolucionar y libremente decidir desde unas circunstancias concretas en el espacio-tiempo. El ser se manifiesta como algo evolutivo, que es nuestra alma. Toda manifestación implica movimiento y camino, alejarse, recorrer y volver al origen. El alma es como la memoria de ese camino, la vivencia en sí misma de la experiencia de alejarse y reencontrarse. El ser, junto con la experiencia evolutiva, el alma, deciden construir una vida humana. Fíjense que una vida es una cosa muy limitada comparada con la vida del alma y la vida del ser, y eso somos nosotros. Si encima en esta vida nos identificamos con ese presente evolutivo en la tierra, en la cultura, en nuestra casta, en nuestra situación personal, si nos identificamos en eso, imaginar la poca importancia que tiene y lo muy perdidos y separados del conocimiento que estamos. Aceptar esta situación nos permite ver lógico y normal nuestro estado de desorientación. Nada sabemos ni hay nadie que lo sepa, podríamos decir. Ni siquiera nos lo cuestionamos o huimos de los que están en crisis por cuestionárselo. Faltaría más, como si no me costase a mí no cuestionarme las cosas, como para que otros me pongan delante lo que yo no quiero ver. El ser inicia el alma, va decidiendo qué experiencias tener, y nosotros somos una de esas decisiones de experimentación. Ese camino del alma almacenado y archivado nos lleva a un momento en una de esas vidas, o en muchas de ellas, a la comprensión de entender y reconocer lo que ocurre. Mientras logramos comprender la ruta del alma y decidimos leerla primero y después obviarla, podemos plantarnos ante el observador y recibir de él de forma directa esa energía neutra que sin duda llega. Es inevitable. De ese modo podemos establecer un diálogo directo con el que observa nuestro ser. Posicionarnos en este estado sabiendo que somos un subproducto de subproducto, de la conciencia completa, es una gran liberación, ya que nos quitamos de la responsabilidad de tener que saber algo, de ser responsables de todo lo que hacemos. Una de las cosas que nos bloquea es creernos que sin saber tenemos que saber. Pues no, sé lo que sepa y soy responsable de lo que sea, pero más no puedo hacer como un simple subproducto que me toca hacer. Cuando vamos al colegio no nos dicen no sabes leer, ni te hacen sentir que deberías saber leer. Es lógico que tengas que aprender a leer a tu ritmo. También es muy positivo saber que no estamos solos, que disponemos de una energía y una conciencia adecuada y que nos crearon en unas condiciones de vida óptimas para realizar nuestro plan de vida, donde todo lo necesario nos será aportado. hay un ser detrás nuestro y un alma que nos comparte su sabiduría. Unidas a nuestra experiencia terrestre como este personaje que estamos viviendo en este momento. Nosotros estamos colaborando, no somos un error de la naturaleza. Todo lo que pasa es adecuado en cada momento para nuestro plan. no hay que pensarlo ni valorarlo, es una cuestión de principios. Amar lo que es, lo que soy, es lo más fácil, no hay que esforzarse para estar donde estamos ni para ser lo que somos. Amar lo que no soy no es apropiado, ni es útil, ni tiene sentido. enfocar todo esto nos posiciona adecuadamente para observar lo que está a nuestro alcance, nos libra de todos los errores de la mente, el pensamiento, el ego. Es muy importante estar bien ubicados en nuestro lugar como parte de un todo, como colaboradores, alejándonos de la ilusión de creernos el ser. Cuando al ser lo experimentamos como un simple pensamiento por muy subliminado que sea. No podemos abarcar al ser, somos abarcados por él. Solo podemos abarcar el universo si estamos envueltos de esa energía neutra donde estamos en un punto de presencia absoluta, sin espacio ni tiempo, sin pensamiento ni movimiento posible. sería como una estructura atómica cristalina que manifiesta el orden perfecto. No hay que crear una imagen mental de lo que creemos tener que hacer o lo que creemos ser. Hemos de basarnos en lo que percibimos y la aceptación de lo que ya es. Tendemos a querer materializar de alguna manera lo que deseamos y sin embargo es la energía sustento la que se mueve y cambia las condiciones sin nuestra intervención. Ya que de esas energías manifestadoras nadie es dueño, sino la intención de realizarse del ser en todo, también en mí y en ti. La idea de tener que materializar nos hace caer en la trampa de la materia y nos volvemos a identificar con ella, donde no somos operadores más que encargar kilos, que es lo único que podemos hacer con nuestra voluntad humana. Sin embargo, la otra forma de proceder está en línea con la energía sustentadora del universo, que manifestada por ella misma produce fenómenos milagrosos que escapan a toda razón, ya que lo que lo posibilita tiene más que ver con el éter que lo genera todo que con su aspecto creado o aparente. Permaneciendo en la energía neutra, no manifestamos nada ni nos creemos nada. Nos quedamos en la forma que se manifieste como tal observador que ha entrado en el mundo de la forma para poder experimentarse y compartirse desde la individualidad en un mundo aparentemente estático con estructuras inamovibles, pero que ahora sabemos que es irreal, hueco, lleno de espacios vacíos. Simplemente se trata de una estructura aparente que permite poner orden, distancia, separación y representación en lo que es un banco de experimentación de la individualidad, las diferencias, los estados cambiantes, el espacio y el tiempo, mientras llegamos al encuentro de ese mismo observador neutro. Siendo siempre el ahora el único punto que en el infinito deja de moverse llegando a la estática del uno. Para poder reencontrarse hay que hacer un recorrido en el que entramos en un estado de conciencia, de luz y de amor donde todo es aceptado como parte del mismo amor que nos trae de vuelta al origen desde donde iniciamos esta aventura de celebrarse a sí mismo. Identificar este conocimiento nos permite expandirlo en nuestra vida y producir un cambio absoluto, aunque este cambio no trascienda a los demás ya que son dioses de su propia experiencia. Sí pasa en la nuestra de forma completa y absoluta. En la medida en que pasa en ti ya lo ves en todo en sus diferentes fases de reconocimiento. Tu comprensión se agranda hasta abarcar todo firmamento. no necesitas más, como parte de la totalidad ya no haces. Si como copia que eres de los demás lo has logrado, también los demás lo han logrado según la eternidad. ¿Por qué estos estados de comprensión y paz no se mantienen de forma constante cuando llegamos a percibirlo en un momento? Posiblemente porque nuestro cuerpo, nuestra manifestación aún se sobrepone a la experiencia. Porque nuestra forma innata y aprendida de vivir nos lleva a la mente y a la representación materia una y otra vez y allí muere toda experiencia. Porque pasamos la experiencia al pensamiento y pretendemos aún que la grotesca imagen de nuestro ego sobreviva y sea aceptada por un sinfín de motivos. Lo cierto es que cada vez nos acercamos más al estado de vivir y poder compartir con otros estas vivencias logrando mantenernos cada vez más tiempo en la experiencia simple del ser. Vivimos el sueño del tiempo mientras estemos en ese sueño. Todo pasa hasta mil cielos que vivamos quedarán en el pasado. Cuando dejemos de creer en el tiempo entraremos en contacto con el eterno presente la estática. De todo ello depende el que dejemos de creer cosas que implícitamente nos saca de tenerlas ya. Lo que nos vuelva a meter de lleno en el tiempo fuera de la hora. Siempre la aceptación absoluta del todo es la puerta que nos lleva a estar plenos y vivir el presente. ¿Te das cuenta que vivimos queriendo algo del pasado o del futuro mientras que en el presente no tenemos nada ni falta que nos hace? En el momento que creemos necesitar algo salimos de la experiencia de que todo es perfecto ya. Momento en que el río de la vida a cada momento le trae lo que haya de ser. Sabiendo también que nada de lo que ocurre existe realmente solo algo que pasa como la película en el cine el espectador está parado mirando el movimiento. Esto es una fiesta de espacio y tiempo donde nosotros somos los que podemos enlazar esos dos mundos y traer aquí lo que es de otro mundo de forma que los seres humanos percibamos la otra realidad. Esto lo podemos hacer de forma continua cuando queramos sin cansancio. Lo podemos hacer simplemente con nuestra respiración mediante el sonido con nuestra voz podemos llevar a lo físico de una forma sencilla el que todos los elementos se sincronicen con la luz del origen. Práctica ¿Cómo quieres continuar? Planteamos esta práctica como una reflexión en la que vamos a decidir cómo queremos continuar nuestro camino personal desde dentro nos planteamos si ahora viniese a visitarnos un emisario que nos conoce y sabe perfectamente quienes somos y nos dice te observo desde fuera cada día sé lo que haces por donde caminas a veces a veces te veo feliz muy entretenido yendo por allí y por allá eso me complace otras veces veo tu dolor veo incluso que te sientes solo te desesperas y te sientes perdido desde lejos intentamos mandarte una y otra vez un rayo de luz para que no desesperes aún así difícilmente reconoces que estamos a tu lado pero tú decidiste realizar ese camino a veces nos parece que es demasiado complejo y que caminas a lo largo de un laberinto una y otra vez hemos llegado a temer que te olvides de quien eres y te pierdas para siempre por ese motivo he venido a verte en este momento mírame toma mis manos abrázame para que me sientas y me reconozcas soy como tú soy tu hermano estás conmigo estás en casa ahora bien tú decidiste marcharte recorrer un camino te fuiste tan lejos te olvidaste de todo te olvidaste de donde venías incluso ya no sabes cómo volver ni siquiera recuerdas que tengas que volver ahora dime si quieres te tomo de la mano y te llevo de regreso o si quieres puedes continuar tu camino si decides continuar pasado un rato no recordarás esta visita nada en absoluto quizás te sientas reconfortado pero tu libertad de elección es completa igual sientes que podrás llegar por ti mismo y confíes plenamente en que sabrás volver también si quieres puedo sacarte del laberinto donde estás ponértelo un poco más fácil puedo ayudarte a superar esos pensamientos negativos puedo quizás sanar esa enfermedad puedo permitir que no olvides mi visita ni tu compromiso de volver es tu decisión te dejo un rato que reflexiones decide si quieres continuar tu camino personal desde ti mismo si te sientes capaz de encontrar la salida reflexiona profundamente dentro de ti y siéntete libre de decidir el próximo paso ese emisario que nos conoce es una copia de nuestro creador que nos pregunta desde nuestra conciencia neutra muy cercana al estado que nos nutre desde nuestro creador y ahora cuestionamos que camino tomar de la conversación de estos tres componentes surge desde el libre albedrío el amor a uno mismo y el anhelo de volver a la unidad este ejercicio nos lleva a acercarnos a la comprensión de asumir nuestras condiciones y avanzar en la verdadera sanación contemplando y asimilando con amor el aprendizaje que de algún modo estamos facilitando por otra parte la naturaleza de este mundo es el cambio nada permanece ni siquiera han de permanecer las condiciones que queremos cambiar una vez experimentadas según deban desaparecen cuando experimentamos ese infierno en nuestra vida pensamos y sentimos que somos uno con el infierno hasta creernos el infierno mismo una situación que nos parece eterna y que nunca pasará nos sentimos tan poseídos por ese infierno que no pensamos en otra cosa que querer escapar de él precisamente la única forma de escapar a ello es vivir la experiencia de ser afectado plenamente por el infierno sin culpar a la vida esto nos posibilita aceptar el amor que enseña la propia experiencia comprendiendo que no somos esa experiencia la aceptación precisamente nos separa de la experiencia deja de percibirse como infierno y se detecta como amor es vida en cualquier modo esto es sanación incluso ser quemado en una hoguera puede ser una experiencia indolora cuando desde el observador aceptamos la experiencia de ser quemados y la asumimos el dolor solo aparece al negarnos a vivir la experiencia por la resistencia por la idea mental de creer que somos por completo la experiencia el alma no percibe el fuego desde el dolor del mismo modo que no es el cuerpo en resumen aceptar la experiencia de las condiciones presentes es el camino más corto a que éstas desaparezcan porque hay una ley de necesidad que una vez cumplida reclama un estado nuevo de evolución nada que cambiar amándote precisamente como eres si te quieres cambiar no te estás amando si uno se quiere salir de lo que el ser divino ha querido experimentar es falta de fe falta de amor a la verdad porque lo que es es por mucho que nos revolvamos contra ello lo que anhelamos no sabremos identificarlo como material decimos que es indefinido sin embargo siempre tendemos a intentar solucionarlo basándonos en sucesos materiales que generalmente no nos sirven para satisfacer las necesidades básicas de nuestra alma que se resumen en amor tendemos tendemos a creer que las limitaciones físicas son la causa de nuestro mal cuando esa limitación desaparece en poco tiempo volvemos a sentir la carencia y necesitamos encontrar otra cosa que querer cambiar para darle crédito que con ella saldremos de la situación una y otra vez no somos capaces de entender que la sola idea de hacer implica no estar siendo es fundamental comprender que tenemos grabado a fuego que las cosas hay que hacerlas que tenemos que ir en una dirección esta idea lleva implícita la creencia de no estar siendo de necesitar cambiar por favor quédate quieto párate en un instante estarás de nuevo conectado 24 horas y una eternidad solo con que pares y permitas que el río de la experiencia fluya no depende de ti tu nado y movimiento no hacen más que cortar la corriente y agotarte si finalmente no has de hacer otra cosa que llegar a destino puedes disfrutar en paz del cauce de ese río con sus diferentes zonas o puedes nadar contra corriente pero de una forma u otra nada que hacer aparte de experimentar estando atentos a la experiencia que el ser quiso vivir según el plano terrenal haz las paces con tu caminar y ama tu propio camino que tu alma diseñó para llegar al amor ese amor no necesariamente llega con la muerte por ejemplo a través de una enfermedad simplemente podemos confiar en que lo mejor es lo que ocurrirá para llegar a entender y realizar ese amor el camino que hemos iniciado no se puede perder hay apoyo para que podamos regresar para que se pueda cambiar tiene que tener más sentido el cambio que las causas que motivan el estado a cambiar que puede cambiar esa circunstancia dar más amor aún que realizando esa experiencia de muerte por amor a la experiencia del ser si nuestro amor es aún más grande y la vivencia es un amor expandido es posible que se trascienda la necesidad de muerte y se abra un nuevo camino de más a más realización del amor conectando con la causa de la necesidad de que algo ocurra tenemos entonces una posibilidad de que la transmutación se realice realizándose la sanación o el cambio de las condiciones de forma que asimilamos el aprendizaje a la experiencia o el sentido del humor o la risa aprender es sinónimo de no hacer de no ser ya que eso son acciones de un mundo limitado donde el aprendizaje es necesario en el mundo del ser no se contempla la necesidad de conocer según el pensamiento simplemente se existe cada paso que damos cada movimiento se puede convertir en un acto mágico cuando tenemos la comprensión de que cada cosa que hacemos está conectado con lo que tiene que ser y tiene que evolucionar según este juego del reencuentro cuanto más nos acercamos a la comprensión de la totalidad somos más conscientes de hasta qué punto el mover un pelo de un lugar a otro puede ser un acto cargado de sentido y de conciencia hacemos el ejercicio de poner intención y con la voz dinamizamos aceptando el resultado como el mejor en la sala está toda la energía que necesitamos no nos falta nada nos dejamos fluir sabiendo que la energía nos asiste y se dinamizará la alquimia perfecta darte tiempo para que lo que hacemos no vaya por delante de lo que percibimos que hacemos porque realmente es lo que ocurre en tu interior no ha pasado nada solo que al estar proyectados en el cambio en los pasos intermedios permanecemos inconscientes y desconectados por ello no podemos estar presentes en la vida al estar en una vida de continuos cambios y objetivos entre perdernos en los pasos intermedios y realizar la mayoría de las cosas de forma inconsciente nos pasamos la vida fugados de nosotros mismos y si algún rato nos queda en el que podríamos estar con nosotros mismos nos enchufamos a la televisión no sea que el grado de desatención sea tan grande que se muestre como un precipicio imponente con lo que haré cualquier cosa para evitarme estar presente por ello la recomendación siempre será la misma orientarnos hacia donde nos llega la energía neutra luminosa y perfecta en amor la energía de la madre que nos nutre permanecer siempre presentes en ella sin cualificarla de ningún modo de forma que su expresión de amor nos inunde dejando que se manifieste nuestra mente entonces se encenderá como un candelero que espantará cualquier pasada creencia en forma acción o pesar quedando solamente la misma expresión de amor puedes mantenerte así un tiempo primero a modo de estrella fugaz después como cometa como luna y finalmente como un sol no te precipites no hagas nada deja que esa energía neutra te guíe es una energía luminosa juguetona muy amorosa y servicial observa las millones de formas en que se expresa al servicio de la humanidad no juzga simplemente se ofrece tú ahora puedes descansar en ella y disfruta de que te lleve como mejor desees hasta que decidas que ya es suficiente y decidas regresar seguir caminando bien quizás esto te haya gustado o parecido muy bello o interesante espero que sí al menos yo me he sentido muy bien compartiendo estas cosas pero solo es un escenario más representado en mi mente y en la tuya solo pensamientos o quizás emociones auténticas o sinceras puede ser pero te propongo que observemos qué hacemos de ello si va a formar parte de una nueva fase de la representación en el escenario porque si es así de nada nos servirá habremos consumido un nuevo libro y lo habremos llevado al humo de la mente siento romperte el momento mágico si es que estabas en él mírate dentro y vuelve a quedarte en cero nuevamente borra toda memoria no tienes nada vuelve una y otra vez a llenarte de ti en este momento y terminemos con este ciclo infinito de llevarlo todo al escenario consumiendo verdades una detrás de otra de nada sirven si sirvieran no existiría la muerte que nos borra de golpe la memoria de lo inútil que creemos ser seguramente existe para volver una y otra vez a lo simple de la verdad que somos para nuevamente entrar en el juego de descubrirnos detrás de todo cuanto creemos ser limitándonos cada vez según toque recuerda nutrirte de la energía neutra antes de cualificarla en modo alguno y permanece en ese estado de paz inigualable únicamente desde ti respira esa energía y deja que fluya hacia todo confín y te permita expandirte sin límite reconocible utiliza tu materia prima no pases tu experiencia al pensamiento una y otra vez permanece en ella camina lento sintiendo cada paso cada respiración no existe otra cosa momento eterno lo que creemos que existe es precisamente lo que desaparece lo que adopta forma o movimiento en el libro de tu voz tu sanación hemos entregado muchas prácticas para lograr realizar ese proceso increíble de llegar al amor a uno mismo es la forma en que yo he podido experimentarlo cada vez de forma más permanente creo que es una forma sencilla y rápida que solo depende de uno mismo nada nos lo puede impedir espero como ser humano que pronto me iré te pueda servir igual que a mí aquí doy por cumplido el impulso de dejarlo escrito para quien le pueda ser útil me siento descargado de esa necesidad o responsabilidad o responsabilidad de compartirlo ahora deseo seguir caminando conmigo 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 Gracias por ver el video.